ala 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 alabare al señor alabare 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 al bigotón te alabare si tiene carita de cristo barbón hey hola a todos es diepify bienvenidos otro episodio más de campesinos y granjeros que diga de más let's play grand theft auto 2 puntos san andreas en el episodio anterior hemos concluido una misión con catalina una amiga entre comillas la cual es muy agresiva y muy arrebatada en este episodio tenemos que ir a reunirnos con el agente tempen y así es que tiene pene el negro este cojudo arrapastroso pero si vamos al mapa miren dónde se encuentra wow que lejos si está un poquito lejos bueno si lo comparamos con el trecho que nos recorrimos el episodio anterior esto no es nada la verdad así que no hay mucho que quejarse a ver tenemos que agarrar la carretera la carretera su madre si vamos a agarrar la carretera de la izquierda no más porque no hay de otra vamos a re este puente que tenemos acá y pues esa ruta nos va a llevar directo a nuestro destino sin mayor preámbulos o problemas y sin así en un santiamén sin darnos cuenta vamos a llegar a nuestro objetivo así que no se preocupen ahora estoy yendo por él o sea por él de frente encurvado vuelta en un y vamos al pueblito de mierda de nuevo que si esta parte del juego es como que un intercambio vamos a un lugar de la ciudad de ahí nos regresan al mismo pueblo vamos a hacer otra cosa de ahí nos regresan al mismo pueblo vamos por otra cosa de ahí nos regresan al mismo pueblo y así sucesivamente es una huevada la verdad es una huevada uy no no si está bien si está bien una huevada es la verdad uno que no tiene paciencia la verdad yo no yo no tengo paciencia yo eso a uno que le gusta manejar a mí me gustan los gtas sí pero no me gusta andar manejando manejando estos trechos tan largo la verdad miren si se dan cuenta estos carros van a una velocidad increíble si por eso les digo la vida del campesino es bastante apurada ok miren miren cómo se me mete el campesino todos apurados todos quieren llegar a la granja para cosechar los animales para cosechar las bestias toda la mierda para ganar su platita así se gana la vida de los granjeros ok muy bien a su madre todavía no acaba esta mierda este lugar es muy lindo o sea lo odio lo odio porque tengo que recorrer harto pero la verdad si ustedes ven bien el paisaje tenemos agua tenemos gras tenemos libertad tenemos tranquilidad no tenemos pandilleros no hay balazos tenemos mar tenemos costa tenemos árboles tenemos palmera tenemos campesinos tenemos gente buena o sea nos rodean pájaros nos rodean animales que más podemos pedir no está bien en fin creo que llegamos a nuestro pueblo aquí está whitstone o como se llame white stone o angel pine o lo que mierda se llama ok sale el auto vas a explotar salta de película esa saltadita pero antes que nada vamos a grabar y de ahí vamos a proceder a hacer la misión que preferiblemente quiero que sea de día para cualquier misión siempre y ha salido solcito muy bien maldita sea vamos a agarrar esta moto gordura se me bajó supuestamente no porque algo muy curioso es que si se meten a todos los carros de este pueblito escuchan música de obviamente de podríamos decir música western música tranquila así música no de vaqueros no me sale la palabra exacta ahorita ok hemos llegado que quieres tempenny body harvest uy dios mío ahora es drogo este negro no puede ser está con su pócima mágica dios mío me cae mejor el drogado que con conciencia creanme a quien no digan que no hay no quien es este viejo de mierda uy quien es este viejo loco parece un viejo que conocí ayer en el bar si en la vida real tengo un verdadero jesmos de mierda y quiero que seme de este canto verdero y añadirla ha uczucitamente va a arruinar a la vida de tu vario de aca ¡Ah! F killingos! ¿Esto de mierda? si no tengo un jet ¡Uff! ¡Humar! 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 ¡Yo Carl! ¡Pain a mí! ¡Wow, hombre! Nunca pensaba que vería eso... ...un FED me fumando. ¿Qué? ¿Qué eres, hombre? ¿FBI? ¿DEA? No, soy más como un investigador privado. Amigo, te das una energía positiva. ¿Qué tal algún opium vietnamese? No, no me voy a ir con eso. Pero, ¿cómo sé que puedo confiarte entonces? ¿Qué? ¿Estoy trabajando para ti ahora? Soy un hombre de paz. Pero algunos cuadros de esa ruta no están respetando mi paz. Quiero decir, maníacos survivalistas. Right-wingers, fascistas. Ellos tienen un harvester y yo necesito uno. ¿Lo entiendes? Entonces puedes pagarme. ¡Viva! Un viejo flipado. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mierda ese! Viejo estúpido, viejo de mierda. Vean la granja azul donde se encuentra la cosechadora. De una vez les cuento que esta misión, para mí, es una de las más complicadas del juego. Porque si no saben qué hacer, se van a la misma mierda. Esta misión les va a durar una vida entera. Tú, 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 mi vida entera. Ok, sí. Entonces, lo primero que van a hacer es, para variar, qué novedad, subir las colinas. Así es. Muy bien. Nuestro objetivo es, llegar a una granja. Matar a todos. Que es gente inocente, en verdad. Y robar su cosechadora, la cual se encuentra en la parte trasera de dicha granja. Ahora, lo que van a hacer es... Tienen varios caminos. Yo voy a agarrar este. Cada... Aquí no me digan, oye Diego, tienes la pista para ir. ¿Por qué agarras los montes? Váyanse a la mierda. Yo me voy por donde mierda me da la gana. Porque esta parte del juego, o este pueblito, no tiene... O sea, todos los caminos te llevan a Roma, por así decirlo. Los montes son la mejor opción para agarrar. Ok. Ahora, yo acá tengo un atajo. Yo acá me... Esto solamente lo pueden hacer con moto. Juan. Si ustedes tienen un carro, olvídense de lo que estoy haciendo. Vamos a meternos por estos bosquizos. Y... Bosquijos. Vamos a... No me acuerdo exactamente donde treparme. Ahí está. Cuando vean este túnel, van a treparse acá a la derecha, para arriba. Van a agarrar este montecito y van a agarrar una... Van a dar una vuelta, si tengo. Así van a llegar a la carretera de nuevo. Y van a llegar al punto de encuentro. Ahora, en el punto de encuentro van a tener que matar a todos los de la granja. Y van a tener que robar su cosechadora. Vamos a ver. Aquí nos dicen. La cosechadora está suitada en el campo que hay detrás de la granja. O en la parte trasera de la granja. Eh... Hay varios maníacos de la supervivencia trabajando. No recibirán, obviamente, bien a los intrusos, o en este caso, a nosotros. ¿Verdad? Métete en la granja y pues roba la cosechadora. ¿Verdad? Ok. Ok. Ahora, lo más inteligente que pueden hacer es bajarse de su motito. Y... E ir eliminando uno por uno. A ver. A ver. ¿Qué tal si me pongo atrevido? Vamos a ver qué pasa. ¡Hola! Llega la granja. Tranquilo, soy un granjero más. ¡Uh! 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 ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Todos? ¡Adiós, viejo! Calatos todavía andan. Ok. Y acá, ahora si, acá tranquilos, no más, porque... ¡Uy! Una mujer. Las mujeres de la granja son bien ricas, a mi me gustan. Osea, si. Las del juego. Aún así, sean cartones, la verdad, a mi me gustan. Juguemos en la granja Mientras los viejos están A ver Puro pastor Yo a ti antes de matarte Te voy a tomar una fotito ahí Ahí está, excelente, bien rica Bien rica Otra fotito con la pala en mano No, yo quiero... Uy, que rica Otra fotito y tal Uy no, pero ahí caminas como una zombi Ahí mi amor, ahí está Hermosa, muy bien No te voy a matar solamente, no, si te voy a matar Porque de ahí me haces problemas Si no, no quiero Ok Ahora, esta es la cosechadora Vamos a matar al individuo que está adentro Se va a salir solito por si acaso Hola viejo de mierda, ¿cómo estás? Aún no es Navidad para que seas Papá Noel, así que Te mato nomás Y ahora, esta parte es muy divertida Porque la cosechadora va a matar a la gente de una manera muy salvaje Va a botar los órganos por la parte de atrás Sí, bien salvaje la verdad esta parte Pero bueno Acá solamente tienen que atropellar a todos Así es Porque si no se van a la mierda Uy, uy, uy Ahí está, ven Bota todos los órganos Los brazos en parte Qué asco, la verdad Es una parte muy salvaje, ¿no? Sí, la verdad que sí Pero bueno Uf, su madre Ya Ahora Tengan cuidado de que la cosechadora no se les queme ¿A qué me refiero? Que no le caiga mucha bala Porque si no se van a la mierda Acá van a querer Quitarse del carro Y matar a estos Esta madre perra de mierda Una fotito para el Facebook No está tan fea Está bonita Está bonita, campesina rica Ok Y ahora van a Sacar este puto camión de acá Que solamente obstruye el paso Y vamos a Ir a dejar la cosechadora Al punto de encuentro De el maníaco este Que no la pido Pero antes quiero despedirme Arrastrando a la puta esta Después de la foto Ya es historia Ok Ahora Ya no hay nadie Como pueden ver Eliminé a todos No sé si No, ya no hay nadie Eliminé a todos Ok Ahora ¿Por dónde ir? He ahí el problema Que varios pueden tener ¿Por dónde ir? A varios se les puede complicar la vida Como a mí me pasó la primera vez En este juego Ustedes tienen que venir Por estos montes Es obligatorio Que agarren este caminito ¿No? Esta música de fondo Es muy relajante La que están dando Agarren este caminito Bajan por aquí Y de frente nomás Ahí van a dejar la cosechadora Eso sería Todo Excelente Nada más que hacer Muy bien Ya está Viejo cojudo Está bien No hay nada No hay nada Y pues bueno Ya me tome Harto tiempo en video Pero bueno ¿Quién me llame? ¿Qué tal? Vía el pandaú ¿Qué pasa? ¿Dónde está Kendall? ¿Está bien? Está conmigo Está bien Por ahora Los varios los aztecas Está todo Hay un precio en mi cabeza Quizás Kendall también ¿Qué pasó? Confía Respecia Honorable Eso no significa Jack en los santos Ahora Me imagino Si no estoy Obviamente Que respeto Va a haber Va a haber Ok Tengo algo que cuidar Y No Solo Tengo a mi hermana Fuera de la ciudad En algún lugar De seguro No me llame En este No puedo perderla Claro De verdad Nos vemos en Angel Pine Muy bien Chicos Me agarre Mil horas en video Eso sería todo Más respeto Y nada de dólares Soy un completo imbécil Sigo haciendo trabajos Y no me pagan Cuídense Un abrazo enorme Nos vemos en el próximo episodio Let's Play Grand Theft Auto San Andreas Un abrazo enorme Los quiero Bye bye Un abrazo enorme Un abrazo enorme Un abrazo enorme Un abrazo enorme Un abrazo enorme